Este es un sol muy alegre Este es un sol muy alegre El son de los aguacates Estoy guardando tozones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que se junte así el mariachis Y me canta en mi ranchera Que se junte así el mariachis Y me canta en mi ranchera Estoy guardando tozones Y en las calegas Desde ahorita les digo Atodid, atodid, atodiditos mis cuates Que me toquen suavecito El son de los aguacates Desde ahorita les digo Atodiditos mis cuates Atodiditos mis cuates Atodiditos mis cuates El son de los aguacates Gracias.